¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las últimas noticias del Atlético Nacional. Antes de comenzar les recuerdo tener instalado en sus dispositivos móviles la renovada aplicación de OneFootball para que no se pierdan de las mejores noticias del verde, de igual manera para que se enteren de todos los partidos en vivo de la Bundesliga que llegan gratis aquí a Colombia. Recuerden que si quieren estar bien informados sobre todo el mercado de pases del fútbol colombiano y el fútbol internacional. De igual manera conocer los partidos en vivo estadísticamente del verde pueden instalarse esta gran aplicación con el enlace que está fijado en el primer comentario y en la descripción de este video. Y bueno, verdolagas, después del empate en el día de ayer antenacional de Uruguay, al profesor Alexandre Guimaraes le ayudan bastantes críticas por parte de toda la hinchada del verde y también por grandes ídolos de la institución como Magneli Torres. En el día de hoy estuvo presente en el bar de Caracol Radio en donde habló de la actualidad del verdolaga. También dio a conocer su posición en torno a lo que ha venido realizando el profe Guimaraes con el Atlético Nacional. Si bien dice que no es el técnico que tiene que tener el verde, pero que se pueden conseguir grandes cosas con este entrenador, resaltando por supuesto que está acompañado de grandes deportistas que le aportan mucho valor a lo que es el Atlético Nacional. Escuchemos las palabras de Magneli Torres. ¿Es Guimaraes o era Guimaraes el entrenador para lo que es Nacional? Para lo que es el estilo de Nacional, la verdad no. Que tiene buenos jugadores y que obviamente puede conseguir cosas de que yo siento que Nacional igual va a pasar esta fase, sí. Pero no es un secreto de que no es Nacional que tiene acostumbrado a la hinchada y al periodismo y a animar los torneos. No es ese Nacional que vende espectáculo. Tiene jugadores que individualmente sí pueden resolver, pero me parece que no. Me parece que en eso, me parece que fue una mala decisión y bueno, no sé ustedes qué piensan. Parceros, ustedes como hinchas, ¿qué opiniones tienen respecto a las palabras de Magneli? Recuerden dejar sus opiniones acá en los comentarios. Y en relación con el juego de la noche anterior, muchos hinchas al término de este compromiso cuestionaron el actual nivel de Jonathan Alves. El delantero de la institución Paisa, desde que llegó al Atlético Nacional, solo ha anotado tres anotaciones, lo cual tiene hablando a todos los hinchas de la institución ya que su rendimiento es pésimo. Y las críticas leyó aún más después del nivel mostrado en el día de ayer ante Nacional de Montevideo, en donde el delantero no pudo aprovecharlas y no llevó al Atlético Nacional a la llave del gol. Si bien no solo los hinchas lo criticaron, también los mismos periodistas de la transmisión estuvieron inconformes con el nivel mostrado por este jugador. Ante esta situación, muchos hinchas vienen pidiendo su salida inminente del Atlético Nacional, pero debemos esperar a que se termine esta temporada y a que llegue el nuevo presidente Emilio Gutiérrez el próximo lunes. Y de esta manera lograremos conocer los primeros jugadores que están saliendo de esta institución para este mercado de pases. En relación con el nuevo presidente del Verde, en el día de hoy Juan David Pérez dejó el cargo de la presidencia del Club Paisa. En redes sociales se despidió de toda la hinchada del Atlético Nacional agradeciéndole por los buenos momentos. Aunque Pérez no logró muchos títulos con la institución, fue un presidente que supo manejar las finanzas del club y que mantuvo una estabilidad económica en los últimos años pese a las dificultades que se presentaron. Esto fue lo más destacado que hizo Juan David Pérez durante su mandato. A criterio de ustedes como hinchas, ¿qué sensaciones les deja la presidencia de Juan David Pérez? Recuerden dejar todas sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios. Y para finalizar, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones. De igual manera, los invitamos a que se suscriban a nuestro nuevo canal del fútbol colombiano en donde en el día de mañana estaremos subiendo nuestro primer video. Es por eso que los invitamos a que con el enlace que aparece aquí arribita vayan y se suscriban. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros.